Nosotros estamos muy bien entrenados, muy bien preparados, y sabemos que ya en la cancha son cosas diferentes, ¿no? Ahora sí comienza el favorito, a veces no importa en qué posición llegues a la tabla, hemos visto que la liga mexicana es una liga muy pareja, que el último le puede pegar al primero, y eso nos importa, sabemos que en la cancha 11 contra 11, el que juegue mejor, el que dé todo de sí, se puede llevar el resultado. A pesar de eso, toda la presión que se maneja en los partidos, hay un buen ambiente, y eso es lo bueno del equipo, somos jugadores muy humildes que aceptamos todas las críticas, y en la semana, semana a semana, nos preparamos a tope en cada entrenamiento, para hacer esos, esos, bueno, que no han metido la pelota, lo hemos practicado para, practicado no nada más con los delanteros, sino viene, la parte ofensiva viene desde la parte también de los defensas, ahí es una pieza ofensiva cuando empieza a tener la pelota, y es cuestión de todo, ya hay que le toque, sea delantero, medio, defensa, que le tenga la oportunidad de meter gol, tiene la confianza de todos nosotros, y estamos todos respaldándonos. Esperamos al mejor, al mejor Cruz Azul, viene de ganar un 4-1 con Querétaro, creo yo que vienen muy motivados por ese resultado, ya los, ya los analizamos, vimos el partido de, que hicieron contra Pachuca, y ya después el que cambiaron, cambiaron de formación contra, este último contra Querétaro, y esperamos la versión, la mejor versión de Cruz Azul, lo importante es no tanto lo que va a Cruz Azul, sino lo que hacemos, ser nosotros lo que sabemos, y necesitamos hacer para, para hacer un buen partido. No, contento, la verdad muy contento de que, de que estén saliendo jugadores de Aguascalientes, y más de las fuerzas básicas aquí de, de Necaxa, quiere decir que se están haciendo muy bien los, los trabajos desde los, de los inferiores, y lo veo, lo veo día a día, afortunadamente tengo un hijo que lo llevo también a, a entrenar allá en la escuelita de Necaxa, y, y veo como los entrenadores están muy bien preparados, los enseñan desde chiquitos cosas importantes, el manejo, el manejo de, de cancha, y la verdad, ese es un punto a favor de Necaxa, y todos los que forman esta parte del club, que, que están sacando jugadores.